Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Esto es DJ Plus Si me voy a la casa no vuelvo hasta el lunes de la mañana Me voy a pasar para cambiando todo este fin de semana Muévelo, muévelo, muévelo Oye, negrita, déjalo celoso A ver, mamita, que por ti te muero Yo soy un hombre y por eso quiero Gozar la vida y ganar dinero Que se pongan atentos Con quien me critican Te tengo noticias Para eso es Tabazo Te tengo noticias Para eso es Tabazo Echidme un trago compadre Y yo lo pago Para lo mijo Desde que quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato No me importa que la gente diga que indiquen de mí si es que me emborracho Desde que quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato No me importa que la gente diga que indiquen de mí si es que me emborracho Para eso es Tabazo Para eso es Tabazo Que ya es Olasol Para eso es Tabazo Si me manden un trago de ron Si me manden agua al diente Que esta fiesta y yo me la mozo Salud por mi gente Yo quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato Y que no me esperen en la casa esta noche quiero seguir parrandeando Desde que quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato Y que no me esperen en la casa esta noche quiero seguir parrandeando Para eso Tabazo Para eso Tabazo Ay de Sol a Sol Para eso Tabazo Y se prendió la rumba Con el pangolín Y sin frontera Esto es DJ Pro Oye negrita déjalo celos Oye negrita déjalo celos Oye negrita déjalo celos Sabes mamita que por ti me agüero Yo soy un hombre y por eso quiero Gozo rápida y ganar dinero Como quieres que cambie si me conoces Yo siendo un loco Si sabes realmente mamita que lo que te dice no importa poco Oye negrita déjalo celos El día es por Dios me grita bailemos la noche entera Quiero estar pegadito mi vida hasta que me muera Si en la calle me encuentro sabes que tú ya me esculleras Solo espérame mi amor tres o cuatro días en vela Si me voy de la casa no vuelvo hasta el lunes la mañana Si me voy de la casa no vuelvo hasta el lunes la mañana Que voy a pasar parrandeando todo este fin de semana Que voy a pasar parrandeando todo este fin de semana Si me llamas pa' pelear Yo no voy a estar Y si me quieres amar Te vas a encontrar Si me llamas pa' pelear Yo no voy a estar Y si me quieres amar Te vas a encontrar Oye negrita, déjalo celoso, sabes mamita que por ti me muero Yo soy un hombre y por eso quiero gozar la vida y ganar dinero ¿Cómo quieres que cambie si me conoces de yo siendo un loco? Si sabes realmente mamita que lo que te dicen me importa poco ¡Muévelo, muévelo, muévelo! DJ Pro ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz No puedo comprender cuál es el por qué me tratas así Hoy tu beso me atrapa y luego me seduces con tu gran pasión Mas al siguiente encuentro todo se aparece que se terminó Y quedo confundido sin saber quién eres Dime la verdad, dime la verdad ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio